Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers, porque como sabemos, el próximo día, 29 de julio, se estrenará Transformers Kingdom World for Cybertron a través de la plataforma digital Netflix. Y bueno, como sabemos, Optimus Primal y sus Maximals se enfrentarán a Megatron y los Predacons cuando el arca desciende y es seguida precisamente por el Nemesis. Bueno, acá pueden ver una imagen promocional de dos imágenes promocionales de esta nueva serie de Netflix que llegará, como yo ya les dije, a la misma plataforma de entretenimiento el próximo día 29 de julio. Y bueno, como fanático de Transformers pienso verla, de hecho, si es que tengo tiempo, de hecho, tengo pendiente ver las series de Arise y de Sitch algún día, no sé cuándo, pero algún día la voy a ver. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.